¿Segundo tiempo? 10 El segundo tiempo gana Zeneyses Lo enfoco en Namias Neymi le dicen más a algunos Zeneyses gana 2 a 1 Pasto Namias ¿Quiénes hicieron los goles? ¿Podemos corroborar ese dato? Los goles... Hay que buena jugada Falta, falta, puede ser Preguntá la falta, Fabio Franco Morales No es Franquito, si Y Matias Macuso Y el gol del Depor Pasto El gol del Depor Pasto Fabio 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 ¿Y ahora quién lo hace? No sé, Fabio Hola Vamos a ver una más del Depor Lo acorralo, el Depor Pasto Zeneyses Aquí vemos el tremendo trapo del Depor Y este poncho Poncho del Depor Es buenísimo ¿Siempre viene el poncho? Sí, el poncho viene con la bandera No, no, no No, no, no No, no, no Se va, se va, se va, se va, cubrila Branco. Ah, mirá, con el jugador brasileño. Dale, uno a cada uno, dale. ¿Y está, ya juez? Yo voy, yo voy, emí, dejámelo de mí. ¡Ey! ¡Ey! ¡Por abajo, por abajo! ¡Ya, Juan, dale! ¡Dale, Juan, dale, Fede! Tranquilo, tranquilo, eh. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Salto de Ñeo Boca. Me acumuló. Ahí lo va, sí, guarda la vuelta. ¿Estás querido? Una jornada perfecta puede ser Nicolás hoy, ¿no? Puede ser ideal. Hoy puede ser perfecta. ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Dale, dale, dale! ¡No nos miremos, dale! ¡Vamos! Bueno, que están los seis, falta cada uno, eh. Ah, me voy a quedar, me voy a quedar hasta que llegue el penal, entonces. ¡Dale, nos paramos en el medio! ¡Ese muerto, dale! ¡Vení, vení, vení! ¡Dale, dale! ¡Ahí está! ¡Dale, no! ¡Atrí sorry! Vuelve la mano, esa defensa, fiel. ¡Venga, bueno! ¡Volvemos, volvemos! ¡Agarremos en el medio! ¡Dale, dale! ¡No puede ver! ¡Dale! ¡Dale, solo, solo! ¡Dale! ¡Dale, no puede ver! ¡Papá! ¡Adáfe! que bien el arquerito, mira no, impresionante lo del arquerito es ¿cómo se llama el arquerito? ¿el arquerito? Buzo Buzo es el apellido falta y penal falta y penal a ver si se termina de convertir en héroe Buzito después de la atajada tremenda del penal ¿te lo quiero? Meire, Meire, Meire ¿lo habla? ¿qué personaje? lo va a patear de tu rey pata de por pasto lo va a patear de la falta ¡bien! 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 ¡bien!